Magnicharters Paquetes.com te presenta el Hotel Gran Oasis Cancún. Tenemos un paquete de viaje que incluye avión viaje redondo, traslados aeropuerto hotel aeropuerto, noches de hospedaje elegir y tres alimentos, desayunos, comidas y cenas tipo buffet todos los días. Paga tu viaje a 18 meses sin intereses con tarjeta Bancomer. Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada. Audio Jump 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 Audio Jump